¿Cómo le parece que si hay alguien en mi familia que tiene talento? Te voy a contar. Y hoy en Tu Cuadra Me Cuadra que vinimos a San Joaquín, pues como vive ahí a unos pasitos, dijimos, ¿y por qué no podemos mostrar ese talento? Claro que sí, un verdadero talento. Y le digo, Andrés, que yo estoy feliz hoy en el barrio San Joaquín. Es que es un barrio tan acogedor, es un barrio en el que uno disfruta, que uno sabe que es demasiado familiar y por eso precisamente como es tan familiar, quisimos invitar. ¿Preséntelo usted? ¿Quién más? Lo voy a presentar, pero además que tengo que contar un secreto, voy a hacer una confesión de familia. Primero que es mi primito, es primito, y es hijo de la tía Magnolia. Tía Magnolia, te quiero mucho. De una vez voy a aprovechar para saludar, déjeme saludar a la tía Tere, a la tía Magnolia y a la tía Livia, que no las veo desde que todo esto inició. Nos estamos cuidando, pero bueno, sepan que las queremos mucho y qué rico tener por aquí la representación de la familia con Fausto Enrique Cogoyo Faustico. ¿Qué se me hizo? ¿Qué les parece el primito de la misma estatura que él? Yo le llevo unos mesesitos nomás. Eche para allá. Sí, seguramente. Eche para allá. Bien cuidadito. ¿Qué más, Fausto? ¿Cómo va, hombre? Pues todo muy bien, muchas gracias por su invitación. Pero menos mal, menos mal nos podemos dar cuenta que la única persona no tan bella, ¿cierto? Que no fue tan afortunada con la belleza. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fue Andrés Rengivo. Pero me agrada, me agrada ver que todos nuestros televidentes puedan apreciar la belleza que hay en esta genética. Oiga, pero hay que ejercer con dignidad. Usted está muy grandecita para echarle los perros al pollo. No, yo no le estoy echando los perros. Usted sabe que yo soy una mujer comprometida. Pero le voy a contar entonces de una vez quién es el personaje. Él estudió derecho aquí en la Bolivariana precisamente. También se recorría todas estas calles. Pero a cambio de ejercer el derecho, pues el hombre dijo no, yo tengo muchos talentos, me gusta todo lo que tiene que ver además con el humor, con la dramaturgia. Y se ha formado en muchas otras cosas. Y ahorita me parece bien curioso que el hombre maneja la voz. Hablándonos un poquito de todas esas técnicas que estás haciendo porque haces doblaje, incluso haces stand-up, que más adelante vamos a hacer una prueba de eso. Pero hablemos en primer lugar con el doblaje y todo lo que estás haciendo por esos lados. Sí, resulta y acontece que, por ejemplo, la gente dice no, es que de doblaje solo hay en Bogotá. No, aquí en Medellín también estamos gestionando. ¿Por qué? Porque aquí hay talento. Todo el mundo dice, no, es que la industria está en Bogotá. Nos vamos para allá. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos generar industria desde aquí? Pues no se enoje mi hijo. Es que eso es de familia, usted sabe. En Berraco, pues. Andrés, pero sabe que yo quiero aprovechar porque todos los elecciones en este momento pensarán pero ¿por qué Andrés tiene tapabocas y nuestro invitado no? Precisamente por todas las demostraciones que nos va a hacer en este momento. Él nos pidió estar sin tapabocas por todo el tema del doblaje. Nos va a tener varias sorpresas. Entonces, nos tiene sin tapabocas. Andrés y yo sí nos estamos cuidando, estamos manteniendo la distancia. Ahora sí, continúe usted. Entonces, ¿a qué te metiste? ¿Cuál es esa técnica? ¿Qué es lo que haces? En este asunto de los doblajes en la ciudad de Medellín no se alcanza a imaginar realmente. Sí, claro que sí. Por ejemplo, les voy a hacer una breve demostración. Yo agarro un texto cualquiera. ¿De quién es ese texto? Muestra el cañe completo. Es de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Sí. Entonces, por ejemplo, a nosotros cómo nos enseñaron a leer en el colegio. También el coronel sufrió una recaída. Agonizó muchas horas en el excusado, sudando hielo, sintiendo que se pudría y se caía a pedazos la flora de sus vísceras. Qué pedazo tan fuerte que me agarré. Bueno. Así nos enseñaron a leer en el colegio. Sí. ¿Cómo empieza uno a neutralizar el acento? También el coronel sufrió una recaída. Agonizó muchas horas en el excusado, sudando hielo, sintiendo que se pudría y se caía a pedazos la flora de sus vísceras. Eso, por ejemplo, si uno quiere darle un tinte más interpretativo. Eso es más neutral, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Y, por ejemplo, ya en cuestión de caracterización. Sí. Eso. Y la masa más rica que la carne. Sería más o menos así. También el coronel sufrió una recaída. Agonizó muchas horas en el excusado, sudando hielo, sintiendo que se pudría. Y que se caía a pedazos la flora de sus vísceras. Uno empieza a... Primero, lo más importante es tener en cuenta que la voz sale del cuerpo. Sí, hay que preparar el cuerpo y luego preparar la voz. Porque sale... El cuerpo está caliente, todo sale más fluido y ayuda mucho al dinamismo y la interpretación. Yo te pregunto, pues, en tu caso, ¿puedes hacer también voces femeninas? No me da. O sea, cada persona tiene sus registros. Entonces, por ejemplo, hay hombres que pueden alcanzar a hacer voces femeninas, mujeres que pueden hacer masculinos, pero, por ejemplo, en el caso mío, no. Por registro no me da. Bueno, pero hagamos una cosa. Usted tiene preparado un... Aparte de un estándar, ¿qué tal si nos muestra otra de esas facetas? Es que yo le estoy hablando, nos muestra como que fuera todo lejano. ¡Primito! Hacele, pues, y te vas a salvar de hacerte la confesión de que yo te arañaba chiquito. Hacernos el favor. No se va a salvar. Que no se dé cuenta la tía Magnolia, que es lo mejor dicho, después no me la cobra. Ah, ya sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, es una rutina de estándar. Hácale, pues. Listo, arranca. Todo suyo, señor. Hola, mi nombre es Fausto Cogoyo y, pues, tal como lo mencionaron, yo de profesión soy abogado. Oh, cámara está aquí. Yo de profesión soy abogado, pero decidí dedicarme a la comedia porque, pues, quería vivir honradamente. La vida no es fácil y para unas personas es más difícil que para otras. ¿Por qué? Una gente dice, no, es que es cuestión de plata. Y no, es cuestión de nombre, porque la plata se consigue, pero el nombre usted siempre lo va a tener. Por ejemplo, nombres raros, el mío, Fausto. ¿Qué implica que yo me llame Fausto? Que hace 30 y punta de años había un niño en la ciudad de Medellín que se llamaba Fausto. Eso es mucha responsabilidad. O sea, usted me imagina a mí en el kinder, que llegue la profesora, Jorgito recoja los colores, Juanita recoja los juguetes, señor Fausto me muestra sus semanas de cotización. Si usted me ven ahora, normalmente un Fausto a esta edad, ¿qué pasa? Que la gente se me arrima y me dice, ay, usted se llama Fausto. Yo, sí, 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 yo me llamo Fausto. ¿Cómo el cantante? Sí, como el cantante. ¿Me va a cantar una canción? No, lo que pasa es que yo soy como más del rock, yo el rock lo tengo en la sangre. Ay, tan bobo, cánteme la que sea. Y pienso yo, ¿quién soy para negarme al público? Puse la música más tierna y el salón a media luz, el champán en la nevera y a mi lado estabas tú. Cerré la puerta y por fin voy a coronar. Estamos solos, los dos, la gente de atrás, por favor. Susana, 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 estoy loco por tu amor. Vea, eso detrás de cámaras está teteado. Listo. Eso en cuanto al nombre, pero el apellido, Cogoyo. O sea, si a la persona que me conoce le gusta la hierba recreativa de forma no medicinal, lo primero que hace es que abre los ojos, le brillan, se les ponen grandes, a veces rojos. Y me hacen el siguiente gesto, como, ¡Parse! ¡Parse! Es así con ese quiebre así de cara y todo. ¡Parse! ¿Será que así te raspo un codo? En primer lugar, eso me ofende un poco. Y fuera de eso me tengo que hacer respetar. No, amigo, no. Es mi cuerpo, es mi codo y yo dispongo de él. Pero se puede negociar. Uno no se puede negar a todo. Y más, ¿qué tal quién me codo este mi emprendimiento? ¿Qué pasa con los nombres raros? Que uno también cae en lo que es el prejuicio. Incluso yo, que no tengo autoridad moral para ello. La otra vez estaba buscando yo una nutricionista y me dijeron, esta doctora es muy buena, me pasaron la tarjeta. Cuando es que, doctora Paniagua. Y yo, nutricionista Paniagua. No sé, algo ahí no me cuadró. Mi instinto me decía como peligro. O sea, es que uno tiene que mirar si el apellido es el apellido o si el apellido también es el método. Nutricionista Paniagua. No me quise arriesgar. Para mí el nombre, el mejor nombre que hay es Ariel. Porque ese nombre es unisex por excelencia. ¿Por qué? Porque un Ariel puede ser hombre, mujer, sirenita, detergente, demonio bíblico y no pasa nada. No pasa nada. Se puede cambiar de género y qué. Punto para la registraduría. No hay que hacer gastos adicionales. Y, bueno, el tiempo. Yo le pregunto. ¿Esto del bullying es de familia? A raticos, sí. Porque es que yo le voy a decir a Andrés, nosotros sufrimos con Andrés el bullying. ¿Usted qué está haciendo allá sola, señora? Todo el tiempo. Usted no se va a ir a sacar información familiar sola, señora. Usted no se queda solas con mi primo para nada. Cuénteme, ¿usted también le hacía bullying a su primo? No, yo no le hacía bullying, pero voy a confesar. Fausto era chiquito, era muy lindo. Estaba todo gordito, gordito, gordito. Y bebecito. Entonces, a uno le provocaba hacerle así. Entonces, claro, yo también. Yo le llevaba unos meses nomás. Entonces, yo le hacía así. Y yo le hacía así. Y yo le hacía así. Ay, hasta que una vez como que empezó a llorar y me dio rabia. Ay, y empecé a hacerle así, a hacerle así, a hacerle así. Ay, pero la tía Magnolia no se dio cuenta. O sea que esta es confesión de familia. Fausto, gracias por estar aquí. Me la vaya a contar a la mamá lo que le estoy diciendo, que no vea el programa. Eso queda entre nosotros y los televidentes. Yo le autorizo. Y vamos a seguir buscando talentos. Buya, a favor, Fausto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.